A ver, fíjate este queso. Que no hay chehumo, que no hay chehumo que fue la cocina llena de humo. Ahora sí. ¡Chacarera bonaerense, hija de nuestra región! Sin bombos y sin violines, solo guitarra y cantor. Dicen que sos forastera, aquí en tus pagos del sur. Sitian baila u chacarera, desde el Bradao al Tuyú. Allá por 1800, en la Chacra y Pueyrredón, viste nacer un paisano que al gaucho lo eternizó. Chacarera, chacarera, dice Joaquín López Flores. Eras un lujo en las fiestas en la zona de Dolores. Te luciste en romerías, con mensuales y estancieros. Y ahora hasta los doctores te bailan aquí en el pueblo. Y a la sombra de un homú, en una fiesta campera, un gringo perdió la pipa bailando la chacarera. De pañuelo en la cabeza, la chacra fue tu jardín. Regaste con tu sudor las flores del porvenir. Chacarera bonaerense, de la llanura infinita. Cuando me vaya de aquí, me llevo tu miradita.